Y una Comisión Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acudió al Congreso local donde se presentó una propuesta para que se solicita al Congreso Federal la aprobación de facilitar los recursos suficientes para el pago de todos los adeudos que tiene con el Magisterio Michoacano como bonos estatales, pagos eventuales, adeudos a nivel medio superior y pago a las generaciones 2015, 2016, 2017 y 2018 por su parte el pleno de la 74 legislatura del Congreso local aprobó un exhorto al gobernador Silvano Orioles para que cubra el déficit presupuestal del sector educativo el cual ronda de los 5 mil millones de pesos voto requerido para garantizar la estabilidad educativa y social al cierre del ejercicio fiscal 2018 en la entidad El presidente de la Comisión de Educación Antonio de Jesús Madriz Estrada señaló la urgencia de resolver la falta de pagos a los trabajadores de la educación estatales y federales sin distinción de los distintos niveles, programas, modalidades, sistemas, subsistemas, activos, jubilados, pensionados, bonos, becas, terceros y demás rezagos pendientes